¡Buenos días a todos! ¡Ey, chavales! Bueno, esto es un poco de glas, hemos empezado bien. ¡Tallita! ¡Saluda aquí a los amigos! ¡Saluda aquí a los amigos! ¡Luis! ¡Mirad, que estamos retransmitiendo en directo ya! ¿Sí? ¡Saluda a la gente! Es que luego dicen que somos un poco de aquella manera. ¡Buenos días a todos! ¡Muy bien! Pues nada, que vamos a empezar una ruta, mi guapa. ¡Muy promete la salida! ¡Ah! ¡Cómo me alegra eso! Pues os vamos explicando. Bueno, pues estamos en San Quirce de Safakha. Y como ha dicho Luis, esta ruta promete. De momento ya estamos cogiendo un senderito muy bonito. Y vamos paralelos a un camping. Realmente no he visto el nombre del camping. Luego lo veremos. Pues mira, pues vamos a seguir. Por este sendero. Ahí parece que hay un pequeño lago o algo, ¿no? Una charca. Minipresa o algo. No sé si tendremos camino por aquí. Está muy bajo. Me parece que estamos embotellados aquí. No hemos llegado a ninguna parte. A una casa abandonada. Tenemos que ir a la ventura. Sí. Vamos a... Aquí hay un camino. ¿Hay un camino? Sí. ¿Pero no lo enteraremos? Pues no lo sé. Probaremos ahora. La aventura es la aventura. Ya lo sabes. Bueno, fijaos qué casa. En medio del bosque abandonada. ¿Pero la aventura? Sí. Bueno, pues resulta que este es el molino que buscábamos. Es una... Bueno, está muy abandonado eso. No nos vamos a meter dentro, por supuesto, porque ya sabes que tiene sus riesgos. Las ruinas tienen sus riesgos aquí en la montaña. Tiene que ser espectacular, ¿eh? El torrente este. Precioso. Bonito sendero, ¿eh, rayita? Precioso, ¿eh? Como a nosotros nos gustan cerraditos y además. Mira. ¿Qué dices? ¿Hay agua, Luis? Vamos a verlo. ¿Hay sonido? ¿Hay sonido? Sí. ¿Se escucha el agua? No hay agua. ¿Ah, sí? Sí. Estoy llevando todas las telarañas, ¿eh? Uy, estás abriendo camino tú. ¿Cuántas telarañas tiene ya en la chaqueta? Y seguro que alguna araña te va a quitar hasta el bocadillo. Hay poca agua ahora, pero esto tiene que ser divino, ¿eh? No sé qué río será, el congón, ¿no? No lo creo. No lo tengo. Pues tiene más pinta del tenis. De alguna fluente del tenis. Estas son las ruinas que ya habíamos visto desde arriba. Y fíjate, están aquí metidas. ¿Hay luz o no? Bueno, pues vamos a chafalear estas ruinas. Parecen bastante estables. Realmente bonito. Pues esto también tiene pinta de molino, ¿eh? Lo cual no sé si tenemos que subir otra vez. ¿A ti qué te pones la ruta? ¿Esto es que te lleva...? Pues ahora miraré el mapa, pero me parece... Tiene pinta de que tenemos que subir para arriba. Hay que volver, ¿no? Parece ser. Hay muchos círculos aquí, ahora lo veremos. Con el 30 hay otro camino. Ojalá bajaré. Bueno, ¿qué os parece? Fijaos. Esto parece, tiene pinta de molino, ¿eh? Bueno, creo que este va a ser un buen sitio para almorzar. Así que... Habrá que soltar la cámara para bajar por aquí. Sí, tiene toda la pinta de un molino. Un bañito. Bueno, pues vamos a aprovechar para almorzar. Un poquito. Un poquito. Vamos vosotros. No sé si lo podéis apreciar, pero hay peces. Mientras que terminan ellos de desayunar, voy a chafardear esta zona. Que parece que haya un salto de agua. Aquí hay agua estancada. Pero tiene pinta de que el lugar pasa muchísima agua, ¿eh? Porque ya, además, ya, como habéis apreciado antes, hayan peces. Guau, qué bonito. Fijaos. El lugar es impresionante ¿Os imagináis la caída de agua que tiene que haber aquí cuando llueve o cuando está el tema normal? Chulísimo, ¿eh? Estéis acabando de almorzar, ¿no? Yo se lo he dicho aquí a la peña, que yo me iba a ver aquello Y bueno, lo que se ve allí, ¿qué? ¡Qué pedazo de gorg! ¡Qué bonito! ¡Qué gorg más precioso! No tengo ni idea cómo se llama este gorg Por aquí hay otro camino La verdad, y esto no lo he visto en fotos No me imaginaba que hubiese tanta preciosidad junta Fíjate, trayita ¡Qué bonito! Bueno, no nos enteraremos del dolor, ¿eh? No nos enteraremos del dolor seguro, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué chulo, muy chulo! ¡Qué buena charla, ¿eh? Bueno, ya lo veis Estamos aprovechando para hacer unas fotitos Esto con más agua que debe ser una cortina Debe ser, sí Es lo que estaba explicando aquí a los amigos Hemos ido para allí para el salto aquel Y esto está precioso ahora ¿Cómo se llama este gorg? Es que no lo sabemos Las cataratas del safari No lo sé, pero... No Son muy bonitas ¿Te imaginas esto? En su momento Es una cuerda de caballos En su mejor momento de lluvias Tiene que ser un espectáculo Que no vamos de película, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir, ¿no, chavales? Y yo, es el día que estoy viendo más agua Sí, sí Con diferencia Estamos pasando una sequía importante Y esto tiene que ver Esto es San Kirse de Sefaja Ya pasaré el track Bueno, pues vamos a seguir Por aquí también está el rastro de los jabalíes Fijaos Qué tela Aquí también baja el agua, ¿eh? Todas estas zonas es de caída de agua Madre mía Sí, cuidado con las hojitas Seguro que es para así Sí Pues no lo sé Sí, no, yo tampoco Pues hemos salido a lo descubierto Y empieza a hacer sol ¿Hay cobertura? Pues no lo sé Estamos sin cobertura, por supuesto ¿Hay cobertura? Estimendo ¿De dónde? Bueno, pues ahora no llega la cobertura Y se nos ha parado Se nos ha parado el GPS, el track Y no sé si se habrá grabado Se lo estará grabando Bueno, pues vamos Camino de San Miguel del Fay Que está por allí Lo veremos desde aquí, desde la montaña No llegaremos a San Miguel del Fay Porque estamos haciendo una circular Y tenemos que rodear toda esta montaña Tenemos que ir por detrás de esta montaña Todavía nos quedan unos 8 kilómetros O sea, que queda, ¿eh? ¿Puede? Sí, espectacular Mirad Como dice Rayita Yo desde aquí tampoco había visto Desde esta perspectiva tampoco había visto a San Miguel del Fay Mirad que especificidad Madre mía Toda esta parte que estáis viendo ahora Todos la hemos pisoteado Hemos hecho rutas por todos lados Pero por aquí no habíamos venido nunca Una maravilla Precioso ¿Te acuerdas la última ruta que hicimos Que la improvisamos? ¿Te acuerdas de todos aquellos salientes? Ah, sí, que fuimos andando por el lado derecho Exactamente Y había mucha cueva Como el que va arriba es el de otro, el de arriba Bueno, pues tenemos que decir que hemos estado ahí En el río Tenes Que es por donde pasa el agua que cae En la caída esa de San Miguel del Fay Y bueno, lleva poquita agua ¿Vale? Pero que aquello, bueno, tiene toda la pinta Y además la caída de agua que hay normalmente En San Miguel del Fay Es espectacular Pero bueno, ya habéis visto también el Gorg Qué precioso que era Y tenía agua en abundancia Así que bueno A pesar de las malas noticias De cómo está El clima Hay mucha sequía este año Son buenas noticias Fijaos, el nero guapo Muy guapo Como nos gusta a nosotros Oye Parece que no se ha vestido el mismo sastre, ¿no? Sí Ahora me estoy fijando Es igual Es que es la misma camiseta, ¿eh? ¿Qué costa que no hemos hablado? Pero le ha cambiado la gorra de silencio No, pone otra publicidad No, no es la misma Es la misma en material Sí Es la misma, sí Pero con otra pintada Pues oye No está hecho a propósito No, no, no Ojalá Bueno, pues seguimos Somos como las mujeres Perdón, de las mujeres Nos paramos a hablar de ropa ahora aquí Bueno, pues seguimos Bonito, bonito Sí ¿Has tratado o no? ¿Has tratado o no? ¿Has tratado? No Un momento, voy a hacer una foto Voy a hacer una foto en la cara Ataca, José, da la vuelta Ataca Bueno, esto sí que está como una cabra Mira, me voy a atacar Ataca, ataca Se pone los pernos Soy un amante de los animales No sé por qué Tienes esa relación conmigo Pero bueno, no Guapa No te enfades conmigo, hombre Pues a veces es verdad Que dice Estás como una cabra Pues esta sí que está como una cabra Me ha puesto un momento Que veníamos nosotros, ¿eh? Es bueno Y luego por ti estaba claro, ¿eh? Sí, sí Pero ya estaba haciendo así ya Con la cabeza, ¿eh? Pero, macho Lo bueno ha sido Es ver a la cabra atada Y el perro suelto Es lo que estábamos comentando Que a veces vamos un poquito vendidos Con este tema De encontrar animales Por el campo O que se sientan amenazados Porque pasamos por al lado de una propiedad O miles de cosas Es un peril Un peril O porque tienen hambre Es un compromiso Hombre, la verdad Que cuando tienen hambre Ven estos cuerpos Y dicen Pues el mocho Lo estoy perdiendo Es normal Bueno, volvemos a coger sendero ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? El sendero bonito Sendero bonito, precioso Mira, ahí para pararse Almorzar y tal Pero ya no tenemos más almuerzo ¿No? Ahora es para abajo Porque voy a mirarlo La font del arch No la tenemos puesta en el track Está chula Y el sitio está chulo también A ver, déjame chafar ya el primero Yo creo que hay camino Bueno, el tema está En atravesar esto O seguir toda la carretera Yo prefiero atravesar el campo Pero claro No sabemos Si se cortará En alguna propiedad privada Así que Vamos a salir de dudas A ver Tenemos que cruzar Aquel puente de allí Y tenemos que ir por allí Vamos a probar Vamos a probar por aquí Pero es que por ahí por abajo Tenemos que ir a cruzar Tenemos que ir por encima de él Vale, sí Por aquí no hay camino Por aquí no hay camino Mira, tenemos que cruzar allí Seguro que hay algún camino por ahí Ahí pasó Si es que estoy hecho un serpa Un serpa Pues vamos a tener camino Nos vamos a ahorrar Todo el tema de la carretera Porque además es que no hay ni arcen Sí, sí Sí, la orientación es esa Bueno Vale, además tenemos la suerte De que De que no cae mucha agua Y podemos cruzar el río Sin mojarnos Mirad Pues ya ves Cuando cae el agua de verdad Por aquí Qué hermoso Tiene que ser todo Ahora podemos Estamos por debajo del puente Hoy es un río bonito Ahí es esto Chavales, chavalas Ya hemos llegado Chicos y chicas Sí Adultos y jóvenes Pues Viejos y mayores Exactamente Todos los públicos Le hemos pasado que no vean Todos los públicos, ¿no? Sí Se queda bien Bueno, que lo hemos pasado muy bien Hasta los motoristas Hasta los motoristas Hemos visto Depende de cuáles Hemos visto bastante moto No nos gusta Cinco Y no nos gustan las motos En esos senderos Tan estrechos por la montaña Porque es muy peligroso Para el bosque O para nosotros Sí Para nosotros también Pero le pueden meter fuego Que por eso Por eso Yo estoy en una página Que se llama Senderos de Armonía ¿Sí? Sí Bueno La mirademos ¿Qué te va a decir? Ah, eso Que, bueno Que Esperemos que Esperamos que os guste el vídeo Esperemos que os gusten las imágenes Y nos vemos muy pronto Mañana Mañana El Luis y yo mañana De aquí un rato Sí Bueno, ahora brindaremos Ahora nos despedimos Bueno Buena cerveza la que tomamos aquí Bueno, chavales ¿Qué va por vosotros? Sí Salud ¡Oh, rica, rica! Tú gálico ¡Oh, oh! No sé Dice coche muy ¡Oh! ¡Oh, rica, rica! ¡Oh, rica, rica! ¡Oh, rica, rica! Gracias por ver el video.